Yo llegué aquí a Bogotá el 8 de enero, vengo desplazada del norte de Santander, tengo tres hijos, el mayor tiene 14 años, el que le sigue tiene 12 y la niña tiene 10. La niña presenta una condición de discapacidad, tiene retraso psicomotor. Desde el servicio Atrapasueños trabajamos la reparación integral desde la garantía de los derechos de las niñas y los niños y eso implica trabajar de la mano con sus familias, con sus cuidadores, en este caso con la jefe de hogar. Me han brindado acompañamiento, conocí el programa de Atrapasueños, ellos me han brindado mucha información, le han brindado acompañamiento a mis hijos. Atrapasueños lo conocí cuando llegué acá a Bogotá en enero y llegamos a Chapinero, a una casita también así y ahí conocí a Atrapasueños. Nos ayudaron con el albergue donde nos quedamos casi una semana y nos ayudaron con los grupos de la escuela. Hemos hecho un logo que lo represente a uno, también lo hicimos en Porcelanicron, también hicimos un autorretrato de nosotros mismos. Con ellos lo que se ha hecho ha sido un proceso de trabajo de manera integral a través de distintas estrategias, desde el arte, la pedagogía, sobre todo con las niñas y los niños, desde ella como mujer, desde madre cabeza de hogar, teniendo una niña en condición de discapacidad. La intención es poder garantizar sus derechos como población víctima. Nos ha servido para nuestra vida, para aprender muchas cosas nuevas y para poder seguir adelante. A mí me gustaría volver al pueblo donde vivía antes, porque para mí allá prácticamente es donde están mis raíces. O sea, la vida del campo ha sido una experiencia muy bonita.